Solo la combinación de selectos granos de café arábiga, procesados con la tecnología más moderna, dan como resultado un auténtico café gourmet. Industrias Panelejas regala a su paladar Induban Gourmet, un café conmemorativo de aroma excepcional y sabor único. Disfrute el placer de saborear este exquisito café, orgullo de los dominicanos. Induban Gourmet, un señor café en cualquier parte del mundo. Induban Gourmet, un señor café. El café premium de la República Dominicana.